Comencé a estudiar en la escuela transista cuando tenía 7 años de edad, y allá en la iglesia. Y estando ahí estudiando, mi maestra me dijo que si querían tener una participación en un programa especial de niños, precisamente como el que tenemos hoy aquí, el 13º sábado. Y yo tenía miedo, porque yo nunca he hablado frente a tantas personas, pero mi maestra me convenció, practicamos las partes, me aprendí un sermón, y ese sábado tuve el privilegio, la oportunidad de tener un sermón para la honra y gloria de Dios. Muchas personas viven en iglesias, allí estaban felices de escuchar de tan pequeña hablar y tener un sermón, y muchas otras personas, algunos de los humanos de la iglesia, al saber que niños iban a predicar, gustaban a sus amistades y nos invitaban ese día a la iglesia, lo que nos hacía muy felices. Y estando también en esa escuela, muchas veces íbamos a diferentes iglesias, y ahí hablábamos de Jesús, predicábamos, y muchas personas llegaban a entregar sus vidas a Jesús también. En una ocasión, estaba muy satisfecha, muy contenta, porque una señora, que no sabía ese día a dónde se dirigía, por alguna casualidad, llegó a la iglesia. Ese día yo tuve la oportunidad de registrar, y la señora se puso el pie y me pidió que dar a la compuela, que no sabía a dónde ir ese día, pero por alguna razón, Dios me llevó a la iglesia en ese momento. La gente de la India está muy ansiosa de conocer a Jesús. Necesitamos iglesias, escuelas, necesitamos tener un lugar donde adorar a Dios. Ahora mismo, hay muchos lugares donde solamente hay un árbol, y debajo de un árbol las personas adoran a Jesús. Hay algunos lugares que por lo menos rentan un edificio, pero hay muchos que no tienen absolutamente nada donde adorarle. Así que yo les pido, por favor, que den sus ofrendas hoy, que van a ayudar a muchas personas en la India, para que conozcan más de Jesús, van a ayudar a escuelas, para que por medio de escuelas, muchos niños también conozcan a Jesús. Así que, por favor, traigamos nuestras ofrendas a Jesús. Gracias. Gracias. Amén. 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 Amén.